¡Suscríbete! 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 Un tatuaje que dice Mariana Pero antes decía Mariana Pero antes decía María Apagué mi cámara en una videollamada Para poder dormir un ratito Pide tu mega secreto desde 39.90 Mi guaracha se fue de Cuba Buscando un nuevo amanecer En Borín que impidió asilo Pues no quería perecer Puerto Rico le dio abrigo Y después la bautizó Con un nombre bien latino Y así Salsa se llamó No traten de dividir A estas naciones hermanas Pues su música es muy buena Al igual que la cubana En las buenas y en las malas Siempre han sido como son Pues Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son De un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son Y así Salsa se llamó Puerto Rico y Cuba son De un pájaro las dos alas En el 2021 Radio Disney te sigue acompañando con la mejor música y muchas emociones Meet and Greets Guitarras autografiadas Invitaciones a conciertos Shows virtuales Y más sorpresas en tu radio Sigue también nuestros podcasts para enterarte de las novedades Conocer más a tus artistas favoritos Y las canciones más escuchadas en Latinoamérica Vivamos juntos en 2021 en Radio Disney Escucha eso ¿Qué quieres sentir? ¡Gracias! 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 Hace 20 años empezamos a acercarnos a más gente Y a una meta que se veía lejana Llevar más salud a más peruanos Hoy nos sentimos 20 años más cerca Porque ser la red de boticas con más años en el Perú Nos acerca al amor de más madres Y a la sonrisa de más niños Estar en 24 departamentos del país Nos acerca a más barrios y a más esquinas Tener los precios más bajos Nos acerca a más bolsillos y a más monederos En las buenas, en las malas Con el viento a favor o con el viento en contra O llegando a los hogares más lejanos Nos seguimos acercando Inca Pharma 20 años acercando la salud Con mejor precio ¡Gracias! 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 Maña sí, y tú verás, eso es verdad, pero con maña se rompe, con maña se rompe Maña se rompe, pero la verdad que se rompe, con maña se rompe El chero con su poder, con maña se rompe, con un palo a palo del poder Maña se rompe, esto se va a ir a la verdad, pero la verdad que se rompe Maña se rompe, esto se va a ir a la verdad, pero la verdad que se rompe Cosa buena, maña se rompe, que viene a tu nuevo querer Maña se rompe, que con maña se rompe, que se rompe Otro, 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 vale otro Encuentra el palito o el paque premiado y canjea al instante su helado gratis En bodegas autorizadas, son más de 5 millones de vale otro Cuás un jardín de flores Donde florece una patria Ay, Carmela, ay, Carmela Donde florece una patria Ay, Carmela, ay, Carmela La Luna Liffy Liffy, come here Turn off the van It's so funny, come back here It's not a home video, okay It's a home video Yo